Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer maquilla de terror, lo primero que se tiene es el lapicero rojo y empiezan a reteñirle una marca roja hasta que quede así a lo que le queda así, con un poco de sus polvitos o los que ustedes tengan y lo unito un poquitico y lo andan haciendo así le ponen otra vez con el lapicero rojo y empiezan a reteñirle y lo echen un poquitico de negro, si quieren lo es y lo vuelven a echar y así les queda si quieren suscríbanse y queden comentarios y adiós